La memoria es la capacidad mental que nos permite guardar o retener una información o conjunto de datos. La memoria está intrínsecamente relacionada con el concepto de aprendizaje, siendo este el conocimiento y el razonamiento de lo memorizado. La memoria funciona como un almacén, entran y salen datos continuamente, reside en la parte de la mente que llamamos subconsciente. Buena prueba de ello es que todo lo que vamos viendo o detectando por cualquiera de nuestros sentidos a lo largo del día es almacenado o memorizado inconscientemente. Para aprender hay que poder entender y razonar lo que ha sido memorizado y además se ha de tener clara conciencia de esos datos. No todos los datos que queremos memorizar se pueden razonar, por ello tendremos que recurrir con mucha frecuencia a otros sistemas de memorización posibles. Es allí donde aprender y dominar una técnica de manera perfecta y saber bien cuándo, dónde y cómo usarla puede convertirse en un arma muy poderosa. Para aprender a memorizar los números necesitamos primero aprender a memorizar palabras. Veamos un ejemplo. Memoricemos la siguiente lista. Perro, zanahoria, casa, tomate, tinta, fósforo, bomba, uña, libro, lotería, montaña, burro, energía, lombriz, internacional, fecha, sartén, camino, lámpara, río. Antes de empezar con la estrategia para memorizar, cierre los ojos y compruebe cuántas palabras puede recordar de la anterior lista. Muy pocas. Entonces aplique el siguiente método y obtendrá mejores resultados. Imagínense un perro con características especiales, lo más bonito que usted lo pueda imaginar. Ahora vamos a asociar perro con la palabra zanahoria. Imagínense que este perro tiene cuerpo de zanahoria. En la asociación zanahoria-casa, imagínense que la zanahoria es el material de construcción de una casa o una casa en forma de zanahoria. Para asociar la palabra casa a tomate, imagine por ejemplo que de la chimenea de la casa no sale humo, sino tomates. Ahora imagínense que para dibujar se utiliza una tinta de tomate. Para asociar las palabras tinta, fósforo, imagine que al regar una gota de un talo de tinta sobre un fósforo, el fósforo se enciende. En la asociación de las palabras fósforo y bomba, imaginémonos que un fósforo cuando se acerca a la bomba, la bomba estalla. En la asociación bomba-uña, imagínense que las bombas son parte del manicure de una uña. Para asociar la palabra uña y libro, imagínense que las uñas es el material con el que está construido un libro. Para asociar la palabra libro y lotería, ahora imaginémonos un chico leyendo un libro en el que encuentra un billete de lotería. En la asociación de las palabras lotería y montaña, nos imaginaremos que un billete de lotería es el premio cuando se llega a la cima de una montaña. En la asociación de las palabras monte y burro, imaginémonos a un burro subiendo a la cima de la montaña. Imagínense a un burro que tiene en su cola una toma eléctrica de la que sale energía eléctrica. Para asociar la palabra energía con la palabra lombriz, imaginémonos que los rayos que representa la energía se convierten en lombrices. Para asociar la palabra lombriz con la palabra internacional, imagínense una lombriz en una frontera, donde una parte está en un país y otra parte en otro país. Podría llamarse una lombriz internacional. Asociando la palabra internacional con la palabra fecha, podemos imaginarnos que cuando programamos un viaje internacional, debemos establecer la fecha en la que queremos viajar. En la asociación fecha sartén, podemos imaginar la fecha de vencimiento de un sartén estampada en el fondo del sartén. Para realizar la asociación de las palabras sartén y camino, podemos imaginar un camino compuesto por muchos sartenes. Ahora, en la asociación de la palabra camino con la palabra lámpara, imaginémonos que un camino que conduce al horizonte nos lleva directamente a una lámpara. Para asociar la palabra lámpara y río, imaginaremos que en vez de nadar peces, nadan muchas lámparas en este río. Viene a continuación lo más importante y sorprendente que es repetir toda la lista. Es así como le pido que cierre los ojos y recuerde cuál fue la primera palabra que memorizó, qué forma tiene, qué hace, etc. Y continuar con toda la lista. Al igual como se memorizan las palabras, se pueden memorizar los números como lo has hecho con la lista de 20 palabras. Aquí te socializamos una estrategia llamada casillero mental. Un casillero mental es simplemente una construcción memorística que nos permitirá almacenar datos en nuestra memoria de forma ordenada. Empecemos pues a construir uno rápidamente. Para ello lo primero que necesitamos es crear una ley que nos permita transformar los números en letras. Unas tarde formaremos palabras con los números, ya que estas sí se pueden visualizar y podremos por lo tanto crear asociaciones inverosímiles entre ellas, algo que resultaría imposible de conseguir con los números, pues no podemos visualizarlos si están compuestos por más de dos dígitos. Así podremos memorizar todo tipo de datos numéricos, medidas, artículos, fechas, etc. Para hacerlo del mejor modo posible, cada número tendrá correspondencia con una consonante, al menos, del abecedario, no con las vocales. Propongo la siguiente conversión, aunque tú puedes cambiarla después por otra distinta. El 1 con la T, porque la letra T es vertical como el 1. 2 con D, porque 2 empieza con la letra D. 3 con M, porque la letra M tiene tres palitos. 4 con C, porque inicia con la consonante C. 5 con L, porque los números romanos 50 se representan con L. 6 con S, porque 6 inicia con la consonante S. 7 con F, porque se parece mucho visualmente, aunque al contrario al 7. 8 con C, H o CH, porque es la única consonante que hace parte de la palabra 8. 9 con V, porque es la única consonante que no hemos utilizado y hace parte de la palabra 9. Y el 0 con la letra R, ya que es una de las consonantes que hace parte de la palabra 0 y no ha sido utilizada. El abecedario posee otras consonantes que vamos a repartir entre los números anteriores, con el fin de que nuestro sistema se vuelva lo más flexible posible. La nueva conversión quedará de la siguiente manera. 1T, 2D, 3M, N, Ñ, porque son las letras que siguen después de la M. 4 C, K, Q, por la sonoridad de las letras. 5 L, 6 S, Z, por la sonoridad. 7 F, 8 CH, J, G, como la CH no es una letra muy frecuente, se refuerza con la J y con la G. 9 V, por similitud con la V añadiremos la B y también la P. 0 R. Ya tenemos completado un sistema capaz de transformar números en palabras, las cuales podremos visualizar fácilmente y asociar entre sí de forma inverosímil. Supongamos, por ejemplo, que queremos memorizar el número de teléfono del hospital de nuestra ciudad. Dicho teléfono va a ser el número 915552. Podremos descomponerlo fácilmente en dos palabras, botella y luna. Ya haremos una asociación inverosímil. En este caso es conveniente hacer un enlace triple. Imaginémonos un hospital en el cual todos los enfermos de las camas están agitando botellas de champán. Los corchos salen despedidos con mucha fuerza y golpean en la luna, produciendo multitud de cráteres. Cuando pensemos en el hospital, nos vendrá la imagen de los enfermos agitando las botellas y acto seguido de los corchos estrellándose contra la luna. Entonces recordaremos fácilmente las palabras botella y luna, las cuales equivalen al número de teléfono de dicho hospital, que es en donde empieza la asociación inverosímil que hemos creado. Cada una de las casillas o celdillas que vamos a ir creando hasta que completemos nuestro casillero deberá estar representada por el nombre de un objeto, el cual tendrá que ser fácilmente visualizable. Dicho objeto ha de escribirse respetando todas las normas que hemos establecido anteriormente para la conversión de los números en consonantes. Así pues, para la casilla número 1 necesitaremos el nombre de un objeto. Los objetos se pueden visualizar más fácilmente que el resto de las palabras, que solamente posea la consonante T. En este caso, nuestro casillero mental quedará de la siguiente manera. Imaginémonos que te quieres memorizar el número 31. Ya sabes que el 3 es la letra M y el 1 la letra T. ¿Qué palabra podemos formar? Puede ser moto o puede ser meta. A continuación visualizarás un cuadro de palabras en donde se tienen en cuenta las consonantes relacionadas con cada número. Te invitamos a que creas tu propia lista. Digamos que para memorizar el año del descubrimiento de América, 1492, podemos tomar de a dos dígitos 14 y 92 y formar dos imágenes, como por ejemplo, taco y vida. Entonces, en esta nos imaginamos que un taco descubre América y salva una vida. Ahora, si tienes que memorizar un número muy largo, puedes formar una imagen por cada dos dígitos. Vamos a memorizar 20 números. Primero, formaremos las imágenes de 10 números y luego estas las hacemos de acuerdo al casillero mental que tenemos. Entonces, podemos tener las imágenes de la siguiente manera. Para el número 14, un taco. Para el número 15, un tele. 62, una soda. 65, una sala. 35, una miel. 89, una chiva. 53, una luna. 23, un domo. 83, un chino. 46, una casa. Una vez que tenemos las imágenes, ya podemos memorizar el número completo, generando una asociación inverosímil. En mi caso, les propongo esta asociación. Imagínate un taco viendo la tele. La tele proyecta un comercial de una soda. La soda está sentada en la sala. La sala está cubierta por miel. La miel le gusta la chiva. La chiva mira la luna. La luna aparece encima del domo. El domo lo visita un chino. El chino se va para su casa. El método propuesto anteriormente no es un sistema nuevo. Quien lo expuso por primera vez fue Stanislaus Von Wenschein en el año 1648. Posteriormente, el doctor Richard Gray, de Inglaterra, lo perfeccionó. En donde el casillero mental es una estrategia de este método de asociación en el que se memorizan los datos ordenadamente. Para entender teóricamente lo que ocurre en el casillero mental es necesario definir lo que es un fragmento con respecto a las asociaciones entre conceptos en la memoria a largo plazo. Fragmento es una colección de conceptos que tienen asociaciones fuertes entre sí y asociaciones mucho más débiles con otros fragmentos que se usan simultáneamente. Se supondría que el número de fragmentos solo se puede estimar cuando las asociaciones entre fragmentos no son inútiles en la recuperación de la tarea asignada. Un ejemplo muy usado e inspirado en Miller es aquel de recordar la serie de letras F, B, I, C, B, S, I, B, M, I, R, S. En la práctica, dentro del ejemplo anterior, es probable que haya asociaciones entre los acrónimos. Por ejemplo, el FBI y el IRS representan dos agencias del gobierno de los Estados Unidos. Y CBS e IBM representan dos grandes corporaciones de los Estados Unidos. Estas asociaciones podrían ayudar a recordar un límite basado en la capacidad pura. Los materiales tendrían que seleccionarse para eliminar tales asociaciones especiales entre fragmentos. Estas estrategias son conocidas como estrategias mnemotécnicas opcionales involucradas. La memoria a largo plazo está inevitablemente involucrada en las tareas de memoria. El argumento es que las estimaciones de capacidad más puras ocurren cuando las asociaciones de memoria a largo plazo son fuertes, como sea posible, dentro de los fragmentos identificados y ausentes entre estos fragmentos identificados. Si a alguien se le entrega material nuevo para su recuperación inmediata y puede mirar el material el tiempo suficiente antes de responder, se pueden formar nuevas asociaciones entre los fragmentos originales, lo que les resulta en fragmentos más grandes o al menos conglomerados con asociaciones no nulas entre los fragmentos. Parece que las personas construyen estructuras de datos en la memoria a largo plazo que permiten que un concepto simple evoque muchos hechos o conceptos asociados de manera organizada. Por lo tanto, los fragmentos pueden ser más que un simple conglomerado de algunos elementos del estímulo. Las estrategias mnemotécnicas bien conocidas implican predesundiblemente el uso de la memoria a largo plazo. En la recodificación, la información se transforma de una manera que puede permitir asociaciones mejoradas. En el ejemplo, la recodificación es la recopilación de elementos, es decir, fragmentos correspondientes a los estímulos según lo previsto por el experimentador, en fragmentos más grandes que los existentes anteriormente. Esto ocurre cuando un individuo se da cuenta de las asociaciones entre los elementos, como el hecho de que la cadena de 12 letras, dada anteriormente, podría dividirse en cuatro acrónimos de tres letras. El ensayo elaborativo implica una búsqueda activa de asociaciones significativas entre elementos. La grabación y el ensayo elaborado no están destinados a ser mecanismos mutuamente excluyentes, sino que enfatizan ligeramente en la forma en que la información de la memoria a largo plazo puede ser útil en una tarea en la que se requiere memoria. Estos entonces son algunos de los principales mecanismos que hacen que se produzcan límites de la memoria a corto plazo compuestos, en lugar de límites de memoria a corto plazo basados en la capacidad pura. Más información www.más información www.más información www.más información.com